Buenas tardes, ¿todos? ¿Todos? ¿Todo? 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 Yo quería preguntarle antes de retomar, el último tiempo, digamos, ¿habéis pensado en la idea del cuerpo sistema del Instituto de Producción de Producción que ha quedado por lado? ¿Quién puede? Y después del tema, de esta parte de la revolución de la filosofía, el tema sería la revolución de la filosofía, que han dicho, en general, en todos los casos, por un caso de más profiloso, con respecto de la revolución. Antes de retomar con todo esto, quería preguntarle si ha quedado algo sobre lo que usted, alguno de ustedes no se puede volver o algún comentario que quisiera hacer. si no directamente, si no directamente. Nosotros, aquí hemos, habíamos dejado abierta la pregunta respecto del caos de la revolución, el motivo de la revolución. Eso que a él, 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 a él. a determinados hechos. Por ejemplo, José, me lo salva de la indignación como una pasión que motiva la revuelta. La indignación es una reacción, como toda pasión lo es, frente a un conjunto de hechos, y en principio la relación es interesante. ¿Qué quiero decir? La indignación, por lo menos como era definida antiguamente, es una pasión que surge ante un daño, un perjuicio o una injusticia que padecía otro. Nosotros indignamos por algo que considera muy injustamente que sucede otro. Cuando esa pasión se vuelve conectiva, puede dar lugar a una revolución. Hay otras pasiones que funcionan. Pero después también, si tenemos un filibre analíticamente, podemos hacer causas estructurales que llevan a alguien sólido revolucionario. Me parece que un empleo de lo que se dio primero es Alex de Tocque, que pensó Alex de Tocque, fue un filósofo francés, que pidió un libro lo importante, el antiguo régimen y la revolución. Y después se va a Estados Unidos con una peor y escribe un libro clásico, célebre, del siglo XIX, que es la democracia en América. En general, es un tornillo usado como el caballito de batalla liberal para enfrentar, así siempre, para enfrentar marxismo. Son dos filibres que escriben qué piensan en el hecho político en la misma casa contemporáneamente. Y que dice una palabra decisiva sobre el siglo XIX sobre la política. En la democracia en América hay un, lo que es nada, lo que es cruda, todo que es, por lo que se llama la revolución democrática, el fenómeno de la igualdad. El fenómeno de la igualdad, ¿no? Él pone en la igualdad que en la B, que en los doctores unidos de América, que llegan y que forman una asociación y que disputan lo político, era ahí un empleo, una cifra del mundo moderno. Es decir, la distribución, el desvanecimiento de los antiguos órdenes, de los antiguos clavarquíes, y de viejas pasiones, que eran propias del mundo que demontan que los hombres en la ADC, incluso, dice Toplin, si el traicio de la igualdad es latiraria. Y acuña un concepto que es de la democracia totalitaria, que en realidad, algunos rasgos vienen desde el pensamiento político anterior, que no vamos a aceptar, por ejemplo, en el pensamiento ruso, etc., ¿no? Efectivamente, ven en el fenómeno de la igualdad, es la pasión, es la discriminación hacia la igualdad, el fenómeno fenómeno del mundo moderno. Yo creo que, como ustedes saben, desde otro culturista, Marx, Carlos Marx, que era un discípulo de Hegel, un discípulo materialista de Hegel, que fue todo su vida, ¿no? Incluso que Hegel, él lo defiende a Hegel, hable de animarismo Hegel, ¿no? A partir de final de su vida, no hay que entenderlo. Marx, que toma de Hegel la dialéctica en una filosofía de la historia, entendida en términos dialécticos, la invierte en un sentido materialista, que sabe que Hegel era uno de los máximos exponentes del llamado idealismo alemán, para el cual, en definitiva, la palabra que nombra lo que hay, la palabra de espíritu, ese espíritu se aliena, sale de sí, y cursa todo un peligro de acontecimientos que logra, dialécticamente, reconsiderse con sí mismo en el fin de la historia, y ese trayecto, por decirlo así, ese trayecto en el deseo que va siguiendo dialécticamente figuras del espíritu, esa idea de la historia es la que va a tomar, es la que toma Marx. Solo que para Marx no hay figuras que son espirituales, que tienen una lógica idealista, sino que para Marx, la clave, la dinámica histórica es lo que él llama la vida material de una sociedad, simplemente la economía, y en vez de ninguno del espíritu, lo que, la secuencia, ha pasado por modos de producción. Marx es un gran filósofo de capitalismo, en el sentido que su objeto de estudio es el modo de producción en el que vive, es capitalismo. En particular un análisis, en particular un desciflamiento, discute con los economistas políticos ingleses, en particular, y disputa el origen de la empresa, con las teorías de Adam Smith a verificar, etc., que no lo habían pensado. Por eso, su trabajo es una crítica de la economía política. Toma el texto de la economía política y es una crítica igual que muestra a este punto, hay un elemento inadvertido por todo un análisis premarcial, digamos así, del capitalismo, y que tiene que ver con el fenómeno de la mercancía. Un poquito más adelante. Entonces, tengo un planteo de tránsito, pero, en particular, en cuestión de la revolución, son estructurales. No tiene que ver con cuestiones morales, ni con cuestiones individuales, ni con decisiones que los seres humanos pueden llegar a tomar parte de una presunta libertad de conciencia, sino que una sociedad en un conjunto de fuerzas en conflictos, en conflictos, que, de alguna manera, se destruye, destruye el modo en que pertenece y pasa en un modo siguiente. El núcleo del diario es que, en el fondo, cada cosa es enemiga de sí misma. O, con una imagen metafórica, que dice, toda cosa lleva dentro de sí la muerte como el fruto lleva dentro de sí la muerte, ¿no? Hay otra imagen, dice que toda cosa es enemiga de sí misma, dice que, ¿no? Toda cosa quiere dejar de ser lo que es. Toda cosa aspira a ser lo que no es, etcétera. Esto, digamos, si nosotros lo trasladamos, no debería decir capitalismo, quiere decir una simple cosa. El capitalismo como modo de producción engendra lo que está destinado a destruirlo. Eso no se explica sino por una fuerza, lo que tiene que, a lo largo de ser, el origen y la causa de sus propiedades. Eso es el problema. El propietariado no ha funcionado en los precapitales, es un fenómeno que deriva de capital. No hay capital sin propietario porque el propietario es que puede usar el capital. de capital. Así, la acumulación de riqueza, de capital, es de cita, de esa clase, que va a crecer y se va a desarrollar y luego tal que, en un momento determinado, va a estar en contradicción por todo el sistema de relaciones que le había dado hoy, ¿no? Eso técnicamente más lo explica, diciendo que es una contradicción entre las fuerzas productivas y la relación de corrupción. Eso es detallar un modo de producción, un sistema de corrupción, una sociedad toda. Pero las causas, y lo importante, son siempre las maneras estructurales, ¿no? Hay una filosofía de la historia que hay muy fuerte. Hay algo que me parece que está contrarreferencia entre Tocque y Marx, que es... Tocque tiene un pasaje que pueden leer, para que ustedes vean desde hace igual. Dice Tocque, la movilidad de la ley, no es siempre por el hecho de hablar de nadie peor que luego se la revolucionan. Sucede más menudo que un pueblo, después de haber soportado sin quejarse y casi con indiferencia las leyes más locuras. Las rechazan violentamente cuando sus pesos se hacen menos graves. El régimen abatido por una revolución vale, casi siempre, más que el que lo precedió inmediatamente. Y la experiencia enseña que el momento más peligroso para un mal gobierno es, por lo general, el momento en el que comienza reformas. El mal, que pacientemente se toleraba como inevitable, parece imposible de soportar desde el momento en que aparece la idea de superarse a él. La remoción parcial de los abusos y los errores parece poner en mayor evidencia. Lo que de ellos resta, ya se imagina el ante su sensación. El mal es menos grave, pero la reacción contra él es más importante. Lo que está diciendo, doctor, que se está oponiendo tácitamente, por supuesto, a la idea de Marx de que la revolución ha ejecutado en el creciente y progresiva y radical. La autorización del capitalismo. Habría como una dinámica progresiva, de autorización. El capitalismo, por decirlo así, es cada vez peor de los puntos y las condiciones que generan parte de clase y lo produce, hasta llegar a un día extremo en el cual se va a usar los comunicativos y se produce la revolución. Tomlin dice que la dinámica de Cristo es otra. Que en general la revolución se produce cuando lo regimen y ganan, por ejemplo, está pensando en términos de clase, está pensando en abuso de poder, más que en importación económica. Pero cuando la forma opresiva de ordenar y de sentido automático se relaja, hay cuando la revolución tiene más posibilidades de recuperar, pero no tanto cuando la opresión es acabada. ¿No? Pues... Usted sabe que el tema del... Marx se refiere que ninguna sociedad se descompone, se pierde, ninguna sociedad es desfiel, hasta tanto no se desarrolla lo su interior, y la fuerza de la sociedad de futuro. ¿No? Y ahí hay un problema que hace, hace fundamental, no solo que en la teoría de la revolución hay distintas formas, que es lo que es la revolución, es decir, sino que es lo que es el margen de la diligencia, que es un tema que yo lo llamaría el CAILOS revolucionario. ¿No? Enrico ha ido a parar para ese tiempo. Uno es crono, que es el tiempo cronológico, el tiempo de los relojes, una hora es el tiempo de los celulares, la luz es más reloj, el tiempo de secuencial, uniforme... el trato que... eso es cronológico. El trato que CAILOS es... ese patrón se proporciona oportunidad, tiempo de secuencial, un momento justo. Pero para lo que importa, es por ejemplo, para Machiavelli, ¿no? Machiavelli lo pone, digamos, encendido cardiológico en el príncipe, que le adjudica un lugar central. Porque... no hay diversidad en la política bancaveniente. Sino... Dos... dos principios que hacen exactamente lo mismo, uno lo puede recuperar, y otro lo puede recuperar. Y dos principios que hacen cosas... o dos gobernantes que hacen cosas distintas, pueden ambos traer el mismo resultado. Por eso depende de la relación de la potencia política de la que tuvo con el fórmula. ¿no? Con el fórmula cambiante, a su otra indicación del fórmula. Y por eso es fundamental, es el sentido de la oportunidad. Y, muy bastante, que persevera en una... en una actitud, o en una guía, en un periodo de resultado, en un momento determinado, sin advertir, que la condición de la fortuna es cambiada, va a la ruina directamente. En ese sentido, digamos, de saber cambiar, de saber captar, a sintonizar, cómo cambian la... Por lo que hablo, la política es la relación con la materialidad, que es independiente de quien goberna. El que goberna solamente tiene la posibilidad, y su virtud, de saber interpretar. ¿no? Esa es la diferencia. Eh... En el... En el... Nosotros decimos que, en el... En el caso de Marx, el problema revolucionario, no es un elemento marquialero, no es un elemento descaidoso. Porque una revolución, por ejemplo, fue una discusión de la revolución que usó, entre el partido Bolchere, y el partido Bechere. Eh... Si una revolución, precipita, se adelanta, eh... Si, registrar de manera realista, en las condiciones, para su producción, no es tan adaptada, puede abortar, no solamente abortar, la expresión revolucionaria, sino que también, potencia, radicaliza, refuerza, el trésimen, que se cae de la tierra. Y eso fue una parte. ¿Qué es lo que le dicen al Mechere que al Bolchere? Si está adelantando, aquí más... Más distinto. ¿no? Es tanto que, eh... si una... y a través de la revolución, le deja pasar su momento, el momento es justo, si lo deja pasar, después le hace demasiado grave. Por eso, aquí hay... hay... un imponderable, ¿no?, de la... de la... en la teoría y la práctica, de la revolución, que suscitó muchísimas discusiones en la política vinculada a ello, Hay... hay una... que es... surge... que es alternativa, digamos así, a... al máximo entendida... entendida... entendida básicamente, como desarrollo de determinada fuerza en el lugar que se produce, en la capital, es decir, fábrica, en la gran ciudad de Obreras, y además, que es la teoría de foco revolucionario, ¿no? El máximo emblema, de lo que hay es, el máximo emblema, de la noche... y el máximo ejemplo de la historia, una revolución, producida para triunfo, con la revolución cubana, un buen moderno que a un precio K-12, que se llama Maestra, y se reconstruyó una parte de la construcción XIV y ganó un terreno y finalmente, a cabo de un par de años, se quedaron en la barra con un millón de bachete. Eso es casualidad. Tarde después, se buscó universalizar y se hizo universalizar. El foco fue Che, que se fue a Bolivia con la misma lógica, que acabó en el Sastre, que quiso hacer la revolución en Argentina, en Salta, en el centro de Bárbara, en el pueblo, y acabó en el Sastre. Es más, cuando hay un momento por ahí que, lo siento, algunos me lavan para decirle que había que ser un foco porque yo te decía en el Córdoba. Y esto es una cosa periodística. Y me dijo, bueno, pero ahí, y bueno, eso es un atento ahí, cuando mandan el ejército. Y bueno, pero ya había muchos convencidos ahí de los campesinos cordobeses. Hay que recordar que es el cordobeses, y en el centro de Bárbara. Bueno, pero esa idea funciona en Cuba, ¿no? Funciona de manera asimilada y muy diferente a la idea, generalmente, de la acción. Bueno, pero, ¿quién fue el ejército revolucionario? ¿Quién fue? ¿Empezó en la cadera, al levantamiento? No, no estuvo a estar, o sea, un montonero en la cadera, y fue un levantamiento. Fue importante, sí. Sí. No, no, pero es un levantamiento. ¿Qué cosa es que se llama el Che? que me parece que hay un pensamiento internacional, ¿no? Sí, yo creo que después de dar acuerdo con eso, que también se llevaría a una discusión, una discusión marrísima. Pero en general lo que ha se acumulado, lo que ha quedado como llevarismo, es una primacia de la voluntad a toda prueba, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, decía, la voluntad de la Argentina es muerto. ¿Qué pasa? Imagínense, ¿no? Vivir como si no la estudia muerto. Chao, padre. ¿Hay A? Pero hoy, aparte. Aparte, sí, que hay que... Yo no sé si es una fronca base de verla, si fue una fronca base de verla. Si tuviera una política que hubo respecto a la clase toda. En realidad, los montoneros y las operaciones, como la carrera, el monte chingón y demás, es otra cosa. Las operaciones de arreglas urbanas, bueno, operaciones urbanas, montoneros y demás. Yo no decía porque fue en corto. Fue en corto, sí. Pero, en realidad, lo que nos llevaron a fondo, desde el fondo, fue el especialista de la lista del pueblo en Santa, en el año 63. A partir de ahí, con más segundos, ya vamos a más de segundo, que se le abrió una enorme polémica, desde hace... ya... ocho años, ¿no? No sé si la han podido seguir. Y una polémica que inició Cardio Arco, de Córdoba, una revista. Bueno, en realidad, el grupo de Santa era, básicamente, el partido por Córdoba, que estaba con la serie, pero también estaba... Bueno, había otra. Y... un poco el rasgo político-logístico era un desprendimiento de parte comunista de Córdoba, que el grupo de Paso de Presente, que no estaba... Pancho Alicó, Caraberno, Estor Schmuckler, y que hicieron la tarjeta mítica, que es Paso de Presente, y los cuadros de Paso de Presente, que se iniciaron en Córdoba, después, Pancho, que se iba a hacer en México, por decir, y ahora en 98. Pero lo cierto es que... Bueno, lo mencioné, en tu ocasión, por vuelvo, pero... Oscar de Arco, envió de cartas, en el TMP, y abrió una polémica que se conoce como la polémica en el Número de Álvarez. Asumieron, ¿por qué sucedió en el grupo que se sale? Ha habido un chico que tenía 18 años y fueron... iba a decir, la justicia, ¿no? Un asesinado por su golpe con varios. ¿Por qué no se salieron? Claro, uno de los pánicos y de los muchos a lo largo de lo que pasa. Hay un chico que no es el brutal, digamos, y una vez en la celda a hacer cosas, ¿no? ¿Por qué no se salieron? responsable por su asesinato y mandó una carta de una... que levanta un polvo impresionante hasta el día de hoy. Hay dos volúmenes publicados por el Estado de la Universidad que se mandó a mandar sobre la responsabilidad que recoge todas las exploraciones que se ponen, que participaron Nicolás Casullo, Horacio González, Ricardo Foster, Eduardo Brune, Juan Rivo, de acá, de Rosario Cuartos Ríos, pero mucho a Horacio del Barco, en San Juan de Méscarilló y otra gente, ¿no? Creo que no ha habido deaprizado de su manera, aunque no está su encena de vivir. Cristian Carré, Toma Abraham, involucró a parte de donde todos los electores por ejemplo, a Horacio del Barco de una propia religión anciana haciendo por primera vez una una revisión de la violencia revolucionaria en los años 670 de la República. Yo creo que es muy interesante que todos están en esa condenas. Hay algo que por natural o simultáneo a la revolución, a la revolución sea como un movimiento, seguro que hablamos más de eso, sea como un cambio, que es una contra-revolución. Nadie, ningún grupo o clase privilegiada cuyos privilegios están siendo disfrutados por un movimiento revolucionario acepta renunciar espontáneamente a esos privilegios. Lo cual es lógico, es lógico el punto de estancia físico, toda la revolución genera una revolución en sentido contrario, una llamada contra-revolución. Y si la revolución llega a recuperar la necesidad de tomar el poder ese grupo se va a creer lo mismo. La contra-revolución no es por revolucionar porque la contra-revolución por ejemplo, en Argentina se puede decir que hubo un movimiento contra-revolucionario exitoso desde el momento en que las organizaciones de la revolución fueron directamente derrotadas. ¿No? Pero si no lo hubiera sido, si no lo hubiera sido, digamos, si el precio de la revolución era el poder en el mundo y no hubiera tomado poder, que seguro que hubiera habido una contra-revolución un poco revolucionario como ha pasado prácticamente en todos los países con la revolución a primer grado y en general yo decía que no solamente compone inconstituido por miembros de las clases de puesta de poder, sino también por exigiones del propio grupo revolucionario que inevitablemente se producen por los propios grupos internos de la revolución. Y entonces esa relación revolución contra-revolución una vez que se toma el poder que entiende al infinito. Y lo que está en que la empresa revolucionaria no solamente la transformación dentro de cosas y la consolidación de un nuevo orden, es decir, así que también es un trabajo de interpretación hidroganeótica infinita de los signos de la contra-revolución que se dan incluso dentro de la revolución. Esto es lo que desde la revolución francesa la revolución francesa la revolución francesa el problema de la consolidación del orden de revolución. Ahora lo que es lo que te digo como pregunta porque la pregunta sería si necesariamente si es con natura la revolución triunfante y la roja. Con natura quiere decir que no depende de las buenas interacciones de las personas que toman el poder, sino que la lógica no es físico que es la materialidad de lo que significa mantener una revolución que excede la conciencia y la roja sobreviene el terror casi necesaria. No solo para consolidar con las revoluciones sino para hacer. Acá en la historia en la historia de Argentina hay una discusión muy fuerte en torno a un texto atribuido más de un modelo que el plan de operación. Las operaciones que hay muchas religiones que fue descuento en el archivo de India en el 19 que el dinero lo atribuye a Moreno después de la Andil el otro historiador del propio Broussard dice que no era de Moreno y dice que era de Moreno porque estaba loco. Eso no debe haber sido de Moreno. En Carreo hay documentos que en la Junta incluso Belgrano se le encarga a Moreno a hacer un plan de operaciones para conseguir el recurso. hubo un ataque como rato de la revolución de Mayo era 19 y hubo parágüita de 19 y decían haber una revolución que tenemos al libre y no es un proceso de terror de terror en el sentido fíjico. Moreno dice cosas ahí como el ejemplo de todo patriota que la Junta Revolucionaria denuncia de patriota al respecto de simpatía de terrorista de algún vecino y sin ningún tipo de corroboración tiene que ser el último vecino por la revolución pero sobre todo para no lengua del patriótico del negocio o cosas de ese tipo. Bueno, las revoluciones dicen así y se mantienen así y no es un camino de rosas no es un camino de rosas. Hay grandes teóricos de la contraremocia ha habido en la filosofía ha habido grandes teóricos de la contraremocia sobre todo en el siglo 18-19 digamos ha habido la revolución transesal ¿quién ha estudiado este teórico la contraremocia de Karl Schmitt en siglo Karl Schmitt fue el jurista nacional-social ¿no? Escribió un libro muchos libros muy importantes pero hay uno que es fundamental desde el concepto de político y que hace serio en el concepto de Karl Schmitt porque es la postura de que la esencia de lo político es la relación amigo-nenmigo así como la esencia de la economía es lo ventajoso y lo desventajoso la esencia de la moral es la dicotomía bien mal y la esencia de la estética es bello-feo pero la política es amigo-nenmigo ¿no? y Karl Schmitt en turno de los teóricos es curioso porque Schmitt fue uno de los pensadores que la descubre el núcleo de los políticos y ve que el tipo de la decisión en el núcleo de los políticos más grande en el pacto que la decisión es redentible por cualquier que no es posible minimizar en el momento de decisión el problema de un sistema jurídico o el problema de un sistema de neutralidad que permite incluir en la norma ese reto de decisión que involucra la responsabilidad y discute mucho con Hans Kelsen que es la obligación de la escuela de bien el derecho que es parte de una filosofía jurídica no homológica donde todo solamente es incluir la norma y la ley y no por el que hacer pero el fundamento de disrupción de las amigas pero lo cierto es que Kelsen es un abierto descubierto de comida el gran filosofía política el nazi es un problema es un problema que Kelsen es un problema pero fue el descuento por el izquierdo por parte digamos en ese sentido en la recuperación de una idea de repolítica en un conflicto y posible subfundir un impacto yo les voy a decir que Kelsen es uno que estudia los filósofos de la Contra-Revolución esos filósofos de la Contra-Revolución son a veces tres son donde uno es Don José Cortés que es un filósofo español del catolicismo antiguante español que estudió un ensayo sobre el catolicismo el liberalismo el socialismo donde defiende en realidad todos los avatares como el socialismo liberalismo conforme la ley de la banda ¿no? el gran combate de la Contra-Revolución tanto en Manuela como en Francia es un combate consigue una política y también la Contra-Revolución la consigue como como teología o como teología o una teología política ¿no? Don José Cortés vivió en la vida en el siglo XIX el segundo teórico de la Contra-Revolución de los censos de México de quien él hizo la primera ensayo que se llama el ensayo de la Contra-Revolución de la Contra-Revolución un cubano el ensayo se llama elogio no el ensayo sobre el pensamiento de la Contra-Revolución y ahí encontraba el ensayo de la Contra-Revolución que trata de montar todos los supuestos teológicos y políticos de la Revolución francesa y postula una teocracia en cuya cabeza hacia el Papa y Bonardi otro que es lo francés que también habla de una soberanía divina que de hecho se pasa también con tradición romántica hay un escritor romántico que no importa que no valís filologismo en la noche un poeta un chico que se murió digo yo un chico tenía 28 años por ser un poeta fundamental de la tradición romántica pero le escribió un ensayo que se llama la Titianda o Europa 1790 y tal que es impresionante porque es impresionante que es impresionante que es impresionante que es la única posibilidad de interrumpir la guerra que está desportizando Europa es una monarquía representada por el Papa o la Iglesia la Iglesia desde la Iglesia en el Vaticano una fuerza pacificadora que los seres humanos no pueden realizar por sí con persiguiendo de la Iglesia es impresionante que es impresionante que es impresionante que es impresionante de Novalis pero está escrito prácticamente el mismo arte de un grito cérebre que también piensa la emoción francesa y que está escrito el rediscordo de los hechos emocionales y que dice exactamente lo contrario que es un grito del viejo canta multitudes sobre la PAPERPE sobre la PAPERPE sobre la PAPERPE sobre la PAPERPE de Cuarto Pós hablar de la PAPERPE de CANTE de la Iglesia del año 2015 que va a ser el 5 también está escribiendo en el mismo arte que no le inscribió en la PAPERPE o en la PAPERPE esto es cuanto a la es lo que le añade este tipo de concepto de revolución y lo que hay en torno del concepto de revolución y la que termina con Novali CANTE me parece que una posibilidad que yo veía era de tomar esta pregunta de qué hicieron los filósofos frente a la revolución y qué hacen los filósofos frente a la revolución y primero que han testimonio de lo que dicen la palabra filosófico al respecto de ese acontecimiento de la PAPERPE de la PAPERPE y más importante y entonces me gustaría hacer una pequeña detención un atendimiento respecto de respecto de la visión que hay aquí que es completa esto de lo que es de como tomar los que hay igual que son dos los puntos fundamentales de la visión rápida de la seguridad de la revolución antes de pasar eso hay una pregunta que hay un momento que hay un momento que hay que hacer en la situación recibe algo la revolución burguesa se acercó de organizar el barco de la obra de la obra de la obra la revolución es una revolución francesa y no para la revolución francesa es una revolución política y no una revolución social es una revolución que hay un momento histórico de la revolución francesa es una revolución política pero la construcción posterior de esa revolución política no fue una necesidad pero hay una relación nueva en relación social yo también se puede caracterizar la revolución burguesa como la revolución y el Pokémon en la primera página del margen de los comunistas un canto impresionante de la revolución burguesa lo que ha hecho la revolución política que ha producido la revolución que ha arrastrado con el hijo o 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 con el hijo me parece que sí que se puede se puede ver de esa manera más acá al rato pone el acento en el carácter revolucionario lo que pasa es que generalmente digamos si nosotros vemos eso de una perspectiva dialéctica la burguesía tiene un momento de verdad que es cuando hace precisamente la revolución cuando desbarranca el aquí worker y el prácticamente todo lo que ha arrastrado en un momento deja de ser lo que ha hecho después pasa de ser falso y es sustituido por algo que engendra eso en su propio interior y ese es el movimiento de la historia ¿no? los cambios que ha evolucionario en un momento pasa de ser porque está adaptario en otro porque se institucionaliza con un orden que busca que se naturaliza naturaliza pero que no puede controlar precisamente a lo que de esto lo entendí que lo va a destruir la lógica de la dialéctica de la historia y el capitalismo en el mismo sinismo no sabe que sea en el mismo el capitalismo está en la propiedad de la defunción según Bacch está dando eso ¿no? porque el capitalismo está habilitado con el aterraza mucho tiempo los tiempos históricos son son para acordar pero hay idea que en general el marzo no está en algún producto el marzo el lazo no dice no da tiempo no dice que el capitalismo se cae el lazo se cae Marce era alguien que era un gran lector de periodico suyo de escritor de periodico él era como el Marce un periodista pero que se ha cuarenta y eso que era realmente inés a lo que era ¿no? en definitiva el hecho filosófico era que era la historia ¿no? Hegel decía que se le va a dar a todas las maneras y era bastante ansioso el periódico porque el periódico llega a su casa y la prosa del mundo ¿no? no es parte de guerra de historia eso lo trata de pensar cuáles son los signos qué es lo que la historia le entrega al filósofo para ser descifrado eso es Hegel y eso es Marx y Marx ve que Marx está escribiendo y deja toda la mitad porque la motilidad de la historia desborda permanentemente no se deja apagender ¿no? no se deja tomar Marx escribió muy poco ¿no? el primer volumen de la mitad alguna otra cosa después ha sido casi todo publicado en el siglo XX o sea participa en el siglo XX pero ¿por qué Marx no publicaba no le importaba Marx no voy a llamar ningún filósofo o ningún escritor ¿no? estaba tratando de comprender algo que tenía la velocidad infernal y que me parece que Marx no digo es un filósofo capitalismo porque trata de centraña el capitalismo un fenómeno un fenómeno ideológico un fenómeno ideológico como el cantamiento dice un poco de comunismo de lo que viene después no le pone el rostro de lo que viene después ¿no? dice en alguna parte que eso era una sociedad sin Estado en la trípica del programa de Gota que es un texto tarde que dice la famosa que le gusta mucho para designar lo que sería lo otro de esto ¿no? esa famosa frase que dice que en un sistema de fe de capital capitalista a cada uno le será exigido según su capacidad le será virtudio según su necesidad se desengancha el trabajo de salario básicamente y porque el trabajo en nuestro momento sería un trabajo desanienado no un trabajo desanienado es un trabajo libre y lo que hace es realizar desde ese momento porque los seres humanos realizan así mismo el trabajo el trabajo no es instrumental no es que el trabajo libre no es que el trabajo se hace para maneras humanas y se odia trabajar y se quiere llegar el trabajo lo que realiza es la potencia que realiza la facultad humana es lo que hace el hombre de los seres humanos que pueden ser elementos creativos pero decimos poco en verdad de cómo y también del tiempo porque es Engels también que dice que en la carta donde prácticamente dice que siempre se espera que esto se da en 1881 incluso más fíjense en qué punto en Barcelona que es prudente ahí a esto ve que vamos a hablar un poco más adelante del triunfo pero en la carta en la que aún un poco no está ruso en la que Marx apuña la famosa distribución socialismo o barbaridad esto es interesante porque significar algo significa que no hay socialismo sí o sí no hay socialismo que se va a producir inexorablemente antes o después en la historia no sé de un gran publicidad y ley que va más allá de un margen socialismo barbarico diciendo algo que está marcando la contingencia de la historia y de hecho probablemente estamos en la barbarie bueno yo creo que estamos en la barbarie general no hay de que cosas no hay nada que me parece que poco a poco Marx se corrió se hizo se hizo se hizo un problema y al menos no había todas las yo no sé yo soy de la universidad y me dedico a algo raro que es leer las páginas del muchacho de Chile que es de izquierda del grupo de chile de alto el grupo de aquí y es impresionante como como ven digamos es la idea de que está pasando algo una toma de fábrica en Dinamarca es un signo de capitalismo secario ¿no? en esa lectura en toda una universidad de cinco años porque todo todo es un hermano que está digamos breve cuya dirección está revista de que el mundo entrena signos de que esto está de que la crisis está mismo y eso desde siempre eso está deducido ¿no? y creo que el capitalismo funcionó por crisis para el deservenido pero el deservenido hace más que relanza del capitalismo ¿no? no con hack ese es un punto pero leer ese periódico es muy interesante ¿no? la necronía sobre todo porque la voluntad porque hay deservenido eh bueno bueno vamos Kant si me parece usted sabe Kant escribió un filósofo que a mí me gusta mucho ¿no? escribió tres libros muy muy conocidos más conocidos que la crítica razón pura la crítica razón práctica práctica sobre la ética y la crítica del juicio que es uno de los libros del siglo XVIII que abre todo la un campo disciplina en la ética pero más estos libros al final de la vida de Kant los últimos 20 años de la vida de Kant se ocupa política en efectos menores en efectos en introducción en revistas son textos muy interesantes como si fuera una parte menor o marginal dentro de la de la obra del campo y todos esos textos hay varios que se ocupa de la revolución de la revolución francesa como se nos pasa en 1889 Kant se muere en 1804 y toda la década del 90 se le pasa escribiendo cosas que pintó con la de la revolución lo primero si uno claro yo le decía a ti la ética cantera una ética universalista una ética uniborista en la historia de la ética en todo el contrario le voy a decir una cosa en liderazgo a mi modo de ver hay son dos tres éticas la historia de la filosofía una es la de Victoria la de la ética nicómica con la ética OEM una ética que no deja de producir significado una ética la leemos como unido de vida la ética nicómica la otra ética a mi modo de ver es la ética latinosa siglo XVII y la otra ética es la ética de campo dejemos de abajo que justamente se burla de la ética en el sentido del frente del libro y sustituye el parámetro de la ética si ya después no vamos a traerlo a lo mejor punto que de la producción pero son éticas tres son éticas que tienen una característica que prescinden de todas instancias extrahumanas o religiosa o teológica una ética reputa de cómo vivir o de manera naturalmente humana de vivir y si nosotros somos cristianos eso está resuelto está revelado y nosotros vamos a ver entre adecuado la vida entre adecuado las acciones los pensamientos los ideas y demás lo que está a lo que es un reto y eso es un reto no implica un trabajo y la reproducción implica una adicuación y luego el origen de la bondad del facto humano está afuera pero en general tanto Aristóteles como Dicen eso no es una ética la ética es una parte de la filosofía entonces hay que tratar de pensarlo sin hacer trampa con ninguna con ningún salto fuera del pensamiento bueno Kant dentro de esa historia dentro de la historia hay como dos modelos fundamentales una es lo que se llama el eudemonismo el eudemonismo y el que es el felicidad la ética del eudemonismo es una que la ética es un cambio que lleva por el cual los ser humanos accenan a eso se llama felicidad o eudemonía no sé qué es el sentido de la ética hay que ir a Aristóteles hay que ir a Inocentrán y el que hay la discusión sobre todas las cosas quiere ser feliz cuando se lo llega o etcétera en cambio Kant no es eudemonio es que es peligro no se conoce su vida como una de peligroso eso significa que a veces uno no da un lugo para ser feliz sino para ser digno digno de la humanidad que aporta que lleva el mal es decir ser digno significa cumplir con nuestras acciones con el deber y impuesto por la ley moral la ley moral no es una ley teológica es una ley que es una ley que está en todos los seres humanos que no manda nada en particular porque es puramente formal y la vida humana hay que adecuarse a esa ley que es subjetiva que se da en el sujeto humano pero es una subjetiva trascendencia no es una subjetiva empírica no es un ser humano en un cano hueso puede ser así es como si los seres humanos acá fuéramos habitantes de dos mundos por una parte es una subjetiva igual que compartimos las mismas leyes del resto de la naturaleza tenemos deseos apellidos inclinación flexibilidad y puede ser indicado científicamente el ser humano como parte de la naturaleza pero también los seres humanos somos habitantes del reino del origen sin fin en sí hay algo que la ciencia por decir así no lo vas a explicar porque es el nivel el nivel al que solo hace la ética la ética entonces a partir de ahí se trata de tratar a los otros como nunca como media y siempre como fines actuar de tal modo que la máxima de tu acción puede convertirse en una ley universal y en una reformulación marcanómica del relativo catedrónico demostrar más allá de la felicidad que no hubo un santo que no era el caso lo central para Kant es ser digno de ser un no pero ser humano y lo otro central es nunca de otra reformulación como media esto me parece rápidamente hecho por tener la visión de la revolución a partir de la vista si uno toma todos los escritos de Kant donde se se refiere a la revolución es y en base a esta ética que acabamos de reseñar Kant es un enemigo de la revolución como lógico ¿no? hacer una revolución significa matar a otros a ver si no porque no es demasiado hacer una revolución sin que considerar es algo que nosotros veis como otra excepción al balado ¿no? pero un poco el juego el lenguaje que la línea está hablando la revolución es la revolución y hoy la revolución es la revolución y los otros son un límite para la idea de conocimiento y seguramente no va a va a haber un enfrentamiento a muerte y eso es Kant va a impugnar la revolución entonces no es algo y la última cosa que bueno comprende la impugnación ¿no? ¿por qué inválida Kant el derecho a la revolución y todo el país es un derecho a la resiliencia? si tuve que resumir muy rápidamente el equipo en primer lugar ¿por qué no se trata no se trata de provocar el despotismo personal sino de una reforma en modo de pensar uno puede provocar a un tirano y lo que va a lograr si no hay una reforma en modo de pensar de todos una ciudadanía es la sustitución de otros por otro tierra que probablemente podían hacer lo que no se quiere es un caso lo mismo que había antes se va a hacer lo mismo prejuicio la palabra prejuicio es una palabra típicamente impotrante lo que se trata justamente el proceso de ilustración al cual la gente se ha de dejar a través prejuicio sustituirlo por rejuicios es decir por una capacidad de humildad este tránsito Kant lo llamaba una salida de la autoconupar en minoría de edad como no son capaces de pensar por sí mismo actuar por sí mismo la palabra que describe esto muy sencillamente es la palabra autonómica esto es no deja de ser un menor de edad un menor de edad que hace y piensa lo que le dice el maestro lo que le dice el sacerdote lo que le dice el político un ser autónomo es alguien que piensa y hace por sí mismo eso es la esencia que puede ser de la ilustración si no se da un proceso de ilustración no se da alguien por más que haya un arrocamiento por la violencia del gobierno esto no va a dar de los otros ante el gobierno esto es por la parte hay un segundo elemento que me encanta y es fenomenal y es que tiene que ver con lo que él llama el principio trascendental de la publicidad es malo tanto el político como la ética todo lo que no es pasible de exhibición todo lo que debe ser mantenido en secreto o en ocultado es como si un criterio para cuando alguien tiene que sustraer su acto y las consecuencias de su autónomo de la visión de la visibilidad general y por eso no esto es discutible ¿no? por eso que el cáncer de producir una manera pública una manera pública que sea lo más transparente posible en el orden la razón la discusión la argumentación que parte de modificar ideas y comportamientos ¿no? ¿qué pasa con la con la revolución? en relación a este principio de publicidad que vuelve injusto todo lo que no es posible de ser popular por una parte supongamos en secar que un pueblo vive bajo una opresión violenta y que al tira al ejemplo no se le no se le enige ninguna injusticia y se lo destornen provocando la oposición de la revolución pero el pueblo no podría manifestar públicamente la máxima por la cual se le se le en el derecho a rebelarse el mundo constituye un estado no ese estado no va a ser posible si hay el bien se revela el derecho de rebelión si alguien se aproba la pretensión de que puede deslocar un dinero se lo considera el mundo porque eso hace imposible exigir además hay un grupo que no se le nunca podría poner en algún sustitutor ya sus propias ideas sus propias máximas ¿no? entonces la revolución es un punto porque colisiona con un principio incondicionado de la ética que es un principio de la humanidad es un punto que directamente cambia en tercer lugar el regalio presenta una prohibición incondicionada ¿esto qué quiere decir? que algo es una prohibición incondicionada que cualquiera sea incondicionada yo no no puedo recurrir al regalio en cambio hay siempre una inscripción entre lo que es condicionado y lo que es incondicionado por ejemplo hay un principio ético para estar que es incondicionado es muy rápido es parte muy loca de mi que es un principio de no mentir es decir la verdad es severa incondicionada lo que quiere decir y tiene una discusión muy interesante con el Javi Contant que es un autor de la época y condicionado quiere decir que si es cual es las condiciones donde lo encontramos no tenemos derecho a mentir entonces el Javi Contant le dice pero no se puede vivir sin mentir piensa en un termino que haga piensa en un termino mentir quiere decir decir una cosa por otra el antónimo la mentira no es la verdad sino la veracidad ¿se entiende esto? por ejemplo ¿por qué? la veracidad es un acto de habla adecuado a un contenido de conciencia ¿por qué no es el antónimo de la mentira y la verdad? ¿por qué? porque la verdad depende de el contenido de la verdad yo por ejemplo supongo que yo creo que 2 más 2 es 5 y yo le digo 2 más 2 es 4 yo estoy mintiendo y estoy diciendo la verdad así es realmente y voluntariamente yo estoy mintiendo porque estoy diciendo era porque yo creo que 2 más 2 es 5 pero casualmente estoy diciendo la verdad por otra vez la mentira tiene que haber conciencia es por lo que pasa con la ecuación al mundo con la verdad de ser infáctico con el sentido independiente porque lo que consiste es un lado no lo sé y para eso no podemos decir en ningún caso y no se puede hacer ¿no? que el que sería hacer la revolución es buscar una política de la vencida eso es la república ahora acá el concepto de la república tiene que usar aquí dentro del marido eso en la medida oposible el trato es que la revolución se hace de manera inédita de manera inédita de manera secreta y de manera absolutamente no pública porque si no no es la raza ¿no? muy obvio tampoco la revolución no resiste esta esta situación y significa una destrucción de la visibilidad en su idea hay un texto acá que es realmente impresionante que se lo recono en el libro que se llama sobre los derechos que se llama sobre un presupuesto de derechos romanticos o filantrópicos abro en cuenta y el cuento de Kant que se llama rápidamente porque Kant dice la situación que es una situación trágica de lo que va a pasar después de la historia europea y también argentina dice Kant suponga que uno está en la casa volviendo de noche si no es un pico de la burguesia se embata con el perro y la televisión de la muerte se sienten en cuenta y en cuenta que se espera hay un amigo que dice hay una banda de lenguas que quieras decir por favor esconden y Kant dice por supuesto el deber de venir a la persona que viene pidiendo auxilio pero el Kant dice imagino que a los 10 minutos se sienten los mismos en la puerta y en la puerta de la puerta y que le pregunta ¿dónde es casa? ¿dónde es casa? ¿dónde es su perro? ¿dónde es su perro? si el amigo aquí en el bucante le da de la casa ¿qué le corresponde a hacer moralmente? ¿qué le parece? bueno Kant dice que tenemos que decir que sí por lo que es muy simple porque Kant dice que la brutalidad por decirlo así como una persona es un deber condicional en cambio la vida es un deber incondicional porque lo que nosotros estamos haciendo cuando mentimos al mentir es volver imposible la humanidad en su origen independientemente de todo lo que pasa en vida esa gente se entrega de la vida de la vida de la vida si nosotros perdimos un poco en otras condiciones obviamente no tenemos a los amigos estos son si nosotros perdimos una estupia 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 la vida de hombre la vida de hombre en castellano la vida de hombre que incluye conceptos de dignidad tiene que ver una vida de rejas en cada acto de hombre no bueno si es decir que tenemos el deber de no mentir incluso esto es un ejemplo que significa no mentir que la no mentira es un deber incondicional no es decir que nosotros tenemos derecho a mentir por un presunto que nos dice sobre un presunto derecho mentir por filantropia no tenemos derecho a mentir por filantropia porque no importa que la obra de hombre empírico no importa contribuir como ser ético a que la humanidad sea posible sea posible pero hay que en estos textos absolutamente en él pero creo que para pensar creo que tomarlo muy yo no lo haría en serio lo haría que es más loco lo que dice y doy vuelta y vuelta y suele con este texto habiendo pero suele pasar en este otro momento de la que no lo haría pero eso es otra cosa eso 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 Carlos lo haría admitir pero a su vez es un defendado sí pero lo que digamos lo que lo haría exactamente en la Argentina esto tiene y la historia del siglo X tiene como decir reflexiones prácticas ¿no? las normas de esconder crear emociones digo ¿cuál es primero esa sustancia grande de la seguridad de la que está aquí a hacerlo porque ¿por qué? ¿tengan en cuenta esto? el yo lo que importa en la Argentina lo que la gente dice hay algo que hacemos nosotros mismos que vamos a dar a los demás y que somos por eso más responsables eso que vamos a dar a los demás es la humanidad es lo que lo que hay es sagrado ¿no? no podemos decidir la humanidad para salvar por obediencia por ejemplo por filatropia que es una en un sentimiento o por amor a nosotros mismos o por amor en el mismo ¿no? tener una respuesta en el que todo hay que cuidar eso que eh de lo que somos de música a decir ¿no? 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 siempre hay que pensar normalmente y hay en esa línea se fundió toda la moral y la moral impresionante impresionante ahora la altura de eso es decir la vida de la altura de una idea de eso la moral ¿no? no cuando digamos ser moral siempre y después cuando viene la moral también la exigencia es importante pero para para tanto eso lo mismo es la dignidad es cumplir con la exigencia que plantea la idea de la humanidad y la moral que es la esencia que yo con la humanidad ¿y el enamorado sobre el pericolio de la humanidad? ¿y qué? si él cumplía con su ¿quién sabe? yo pienso que sí que él cumplía por eso era terrible que Aishman hubiera dicho yo soy un cantino de la humanidad yo soy un mayor pero no tenés en mi vida de comando de la humanidad es otra cosa si hubiera sido un cantino le he dicho mi deber ¿no? es tratar la humanidad como con fines nunca con medios nunca con instrumentos nunca nunca de destrucción ahí toma hace una pequeña pausa bajo un pretexto de abuso de poder esta si uno recuerda que esto planteado en la década del 90 y de la segunda década del 80 es que la posición también si no hubiera existido si no hubiera existido si no hubiera existido un pequeño escrito de 1797 que se llama sobre algo así como sobre si el género humano avanza hacia lo mejor una púcula una veinte para una cosa hay hay había para desarrollar algo que en realidad ya en la parte de la que es el año 95 ya había dicho un matiz que había puesto a toda esta impugnación de la revolución francés en ese básicamente lo que dice es que una vez la revolución es injustificable la revolución es moralmente y políticamente también no se sostiene ahora bien una vez que la revolución se ha producido fácticamente se ha producido ningún derecho del resto trae del resto de cosas hacia artes de la revolución antes de la revolución obviamente una vez que la revolución se ha producido y hay un partido monartista que busca orientado hacia la restauración ¿no? a veces ya estamos diciendo bueno ¿qué raro de Castro? ¿no? porque es la complicidad por otra parte filosóficamente como una revolución y por otra parte políticamente es decir bueno ya ha triunfado la revolución no hay todos los partidos contra la revolución que tienen la menor legitimidad para querer recuperar el poder que ha perdido y dice acá si una revolución ha triunfado literalmente se establece una nueva constitución la ilegitimidad en el comienzo y de la realización no puede librar a los súbditos de la obligación de someterse como buenos ciudadanos a nuevo a cualquier cosa y no pueden negarse a obedecer lealmente a la autoridad que va a ser en el mundo esto esto es el primer como decir el primer matiz que tiene capo a toda su filosofía de la revolución y el texto más importante más importante y esto lo que quería un poco analizar con ustedes hay un texto muy conocido sobre el cual un filósofo francés que se llama Jean-François Piotr que se murió hace unos 15 años escribió un libro el título era la entusiasma sobre este pasaje sobre el que ahora vamos a determinar porque es realmente impresionante canta dice es el primer filósofo de historia en ese libro escrito como ponen todos todos los elementos después ¿quién lo vas a ver? llevarle a este libro que está por una parte de la historia del historiador nosotros vamos a hablar de una historiografía los historiadores buscan jueces en el sistema y reconstruyen de manera empírica la historia del historiador y la historia empírica reconstruyen la aventura humana del pasado a veces esto no es posible entonces hay un tipo de historia que se cambia en la historia de la historia de la historia de la historia sobre lo cual uno tiene un vestigio y tenemos que conjeturas respecto a que pasamos pero hay un tercer tipo de historia que es una historia que es la que nosotros nos vamos a interesar aquí y que canta la voy a llamar historia profética y que es propiamente la historia de los filósofos no de los historiadores no de la ciencia historiográfica sino la historia de los filósofos ¿qué es esto de la historia? la historia profética es propiamente una filosofía de la historia que por ejemplo trata de responder a una pregunta que la ciencia histórica no puede responder que es la pregunta acerca de si la humanidad el sentido y la humanidad en progreso podemos la decadencia o qué es eso ¿cómo podemos responderlo en base a los hechos de paso? no tenemos cómo y la otra manera que se está a responder esto es encontrar un signo en la historia humana un signo que nos dé la pauta de que efectivamente la historia humana debe se comprender como un constante progreso humano y político y va a ser que ese signo se produce en este momento que le pasa que hay un poquito de eso que parece que vale la pena de leer porque está buscando el filósofo que es un historiador profético es una tendencia general de la humanidad esa es la el giro en la expresión y dice acá en 1797 esta revolución en francés de un pueblo lleno de espíritu que estamos presenciando en nuestros días puede triunfar o fracasar puede acumular tal cantidad de miseria y de credibilidad que un hombre honrado ha sido un campeano si tuviera la posibilidad de llevarlo a cabo una segunda vez con éxito jamás se decidiría arrepentir un experimento tan costoso y sin embargo en la revolución digo yo encuentra en el ánimo de todos los espectadores que no están complicados en el juego una participación de su deseo rayana en el entusiasta cuya manifestación le ha sido aparentado un riesgo no puede reconocer otra causa que una disposición moral del género humano es de todo moriado en la publicada diciendo la revolución es inmoral porque está en el medio puede que el cambio puede fracasar puede triunfar pero un hombre honrado así tuvieron sus manos digamos acerca de nuevo incluso tiene la garantía de éxito la haría a ver en cuenta del costo ético del costo en vida del costo de valor que la revolución tiene esto es así sin embargo hay algo que se ha producido que es un entusiasmo no de las personas que hacen no de los actores de la revolución sino de los espectadores de la revolución es decir en la opinión pública de los de los países que no son frances que ven en la revolución una gente una liberta que es morrer y que es justificado eso significa que va a ser justificada la revolución pero el entusiasmo de los de los de los de los de los desinteresados que no les van y no vienen es el signo que estamos buscando es el signo de que el obler es la tendencia moral que tiene reforma de progreso no la revolución en sí misma sino la interpretación y el entusiasmo que la revolución produce la revolución y la padece lo central es el espectáculo la revolución en este texto hay casi una apuesta teatral están los espectadores el espectáculo el soberano el soberano y sigue diciendo la participación afectiva en el bien en el bien en la intención digamos porque la revolución significa está movida por un deseo de libertad por un deseo de igualdad y por un deseo de fraternidad aunque moralmente es injustificable y lo que entusiasma a los espectadores no es la crueldad de la revolución sino precisamente lo que la anima la participación afectiva en el bien en el entusiasmo aunque como todo afecta en cuanto tal merece reproche la gente sobre la historia que sea patológico patológico es de pasión lo tiene con el pasión es está fuera del mundo del moral y el entusiasmo es una pasión pero una pasión clara el entusiasmo aunque como todo afecta en cuanto tal merece reproche y por lo tanto no puede ser aprobado por completo ofrece sin embargo la organización de esta historia ocasión para la siguiente observación importante para la antropología el verdadero entusiasmo hace siempre referencia al ideal el entusiasmo es un entusiasmo por ejemplo no por plata no por olor sino que el entusiasmo prepara el entusiasmo tiene que ver siempre si tiene una pasión tiene que ver como viene entonces es diferente del resto de las pasiones que son por lo general las egoístas ofrece sino que el entusiasmo que el entusiasmo es decir en referencia al ideal al moral puro esto es al concepto de derecho y no puede ser el chino por el egoíno los enemigos de los revolucionarios no podían con recompensa de dinero alcanzar el celo intenso y la grandeza de ánimo que el mero concepto de derecho insuflaba en aquellos así de los revolucionarios y el mismo concepto del horror de la lista de la historia del militar para considerar un arálogo de entusiasmo sería ante las armas y de aquellos que se habían atracticado por el derecho del pueblo al que pertenecían y con qué exaltación sintatizó entonces el público representado desde fuera siendo la menor intención de tomar parte acá acá Kant está diciendo está haciendo una bonita fórmula de la revolución de una manera rara no? y por eso no es la revolución en sí misma sino lo que produce la revolución en los corazones humanos por decirlo de alguna manera ahí encontramos el centro que estamos buscando ahí encontramos el sentido de la historia porque Kant se está buscando el sentido de la historia y el sentido de la historia nos detiene la revolución francesa por eso es raro que es moralmente y justificable y lo último lo veo que ya lo transforma en el próximo un texto muy interesante y continúa diciendo ¿por qué un fenómeno como este la revolución no se olvida jamás del territorio humano? y acaba de tener contradicción con lo que había dicho antes de principio si la revolución o la reforma de la constitución de un pueblo a fin de cuentas alcanzara o si habiendo regido durante algún tiempo las cosas volvieron a su antiguo cauce no por eso pierde la predicción filosófica nada de su fuerza porque ese acontecimiento es demasiado grande demasiado ligado al interés de la humanidad demasiado esparcido en virtud de su influencia sobre el mundo por todas sus partes para que los pueblos no lo recuerden en alguna ocasión propicia y no sean incitados por ese recuerdo a repetir el intento que la revolución francesa no sabe cómo se va a terminar pero que la se produjo y no hay y más con antes y después en el historio humano la revolución francesa puede fracasar las cosas pueden volver los contra revoluciones pueden dar pero sin embargo dejó una marca en la imaginación en el imaginario humano de tal modo que el intento una de otra vez va a volver a repetirse eso es la 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 la primera reacción de un filósofo en serio frente al fenómeno revolucionario una lectura como hemos dicho una interpretación compleja de acá probablemente se interesa mucho la revolución pero no en Alemania ¿no? asunto de franceses pero la verdad es que hay algo que es interesante interesante de ver es que la filosofía quizá de manera muy importante busca una ortología del presente hay una impresión que se buscó y se buscó para nombrar la filosofía de Kant ¿qué significa la ortología del presente? significa que la filosofía va a tomar su objeto no fuera del tiempo no fuera de la historia no fuera de la sociedad sino precisamente lo que ocurre lo que ocurre es lo lo filosófico y lo que se trata de pensar esta idea de Kant tiene la ilustración es el objeto de la filosofía y el presente va a haber un arco digamos así que en otros días pero no va a pasar una filosofía es una sociedad que se lleva al concepto el tiempo que se lleva al concepto una filosofía nunca puede más allá del tiempo que toca vivir por supuesto Marx pero no podemos pasar con la escuela de France un semitiempo de Javier o sea una reconsideración de la filosofía de tiempo de tiempo histórico por decir así porque la historia no había tenido relevancia antes de Javier después por supuesto yo tenía pensado que pueden ver aquí hay filosofía que son interesantes para ver las revoluciones son en el origen también contemporáneo de la revolución francesa la revolución francesa es una anécdota que lo que él había hace 1807 se levantó en la ley que dice esto es el espíritu del mundo cabal no, Napoleón hablando por la rímpula efectivamente el espíritu se realiza en el pueblo y como manifiesta de esa manera que está en otra parte que es el espíritu de un trabajo negativo que quiere que llama razón una razón deliberativa una razón razonante una razón razonable una razón argumentativa una razón apasionada una razón que incluye la historia de la guerra el desagamiento la violencia eso es el historio de la Gé la historia que viene es amoral y la razón que viene es la razón más alta que viene es mala esa razón dialética y por eso la guerra y la revolución la guerra es una figura de la ética no es una figura de la naturaleza sino de la virtud es como el dispositivo que tiene el espíritu para realizar sus propios decimientos en el pasaje un conocido que dice que la guerra tiene sobre hay una ología muy nítida la guerra tiene sobre la sociedad humana el mismo efecto que el viento sobre las hojas estancada si no hubiera eso que arranca el hombre sobre toda la vida bojeza de la propiedad de la propia vida de la minuncia de todos los días no había posibilidad de acceder a la condición universal que es la perdida de todo lo particular y esa es la función ética espiritual de la guerra hay por supuesto textos hay un texto serio de que la religión de la religión del espíritu acerca de la revolución francesa y el terror y el del derecho también a la guerra pero me parece que vamos a dejarlo aquí el ejemplo que se le da otro tema el otro filósofo Marx el otro filósofo que me gustaría ir a ir a Marx no había nacido de un pobre Marx no hubiera estado de Chino no hubiera un subterno que se va a encontrar Marx lo que decía es que se trata de un maestro de la filosofía y eso es filosofía de un maestro de una estructura nacida de una determinada sociedad y de una destrucción pero por intención le podemos decir que es filósofo en el sentido no ideológico de las palabras y el otro filósofo que yo había tenido intención de trabajar aquí era el Sartre el Sartre escribe un texto de materialismo y revolución donde dijo un libro de las franceses en particular porque el Partido de las franceses sobre todo con 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 sobre todo porque bueno una cosita de Sartre y no pasa como que le decimos un par de cosas sobre la noción de evocas por eso por eso Sartre claro Sartre dice que el materialismo es el mito de la revolución el materialismo histórico un materialismo como una historia que legal que está registrado por leyes y que lleva a secuencias revolucionarias Sartre era un un cartes y a la de la libertad es una filosofía que es un reto radical el concepto de existencialismo significa básicamente que los seres o los hombres no tenemos una esencia previamente dada una esencia la filosofía es una esencia como un unigar Sartre que de lo que todos los viviendas es una especie partícipe ¿no? por ejemplo la esencia humana se reanima la suerte yo participo de esa esencia como todos nosotros pensado en el sentido clásico ¿no? pero la esencia es lo que define al hombre ¿no? es lo que hace que el hombre sea eso y no así reanima la suerte entonces Cristo le decía no hay esencia sino de lo general o de lo universal y existencia de lo particular las esencias no existen como existen materialmente y prácticamente como dicen las cosas la cosa existe siempre singular pero la esencia no la esencia es universal después de la gran discusión de la filosofía se trata de si las esencias o las universales son tienen existencia separadas las cosas como si no hay ideas pero existencia objetiva sin cambio están en las cosas de alguna manera o bien son como dicen los nominalistas o de hablar flatulokis ¿no? son como conceptos no parece que tenemos nosotros para organizar la realidad bueno no era discusión filosófica central aparte dice lo que hay supongo hacer el ejemplo del esencialismo es de la producción fábrica yo soy carpintero tengo la esencia de mesa en la mente pose el cero para comer y tiene cuatro patas de madera o un diablo de fuera toma el martillo y saco y fabrica la mesa y apongo la existencia la esencia de mesa da la cabeza del carpintero precede a la existencia de mesa la hace posible la existencia de mesa hay que considerar una expansión de una idea de la existencia del carpintero hacia alguien de odio del mundo ¿no? pues la esencia del hombre hay muchas personas que dibujan el mente de Dios y la existencia y la que es dada por la creación del hombre salve a invertir esto es decir no hay esencia en la existencia las cosas que existen los seres humanos somos una conciencia absolutamente libre absolutamente libre como si no hay una página en blanco y estamos solos en parte de hacer el exo donde el concepto de conciencia difumente no pensamos y y hay esencia sí hay esencia exacto pero la esencia es tan individual como la existencia y la esencia es lo que nosotros mismos hacemos ser capaces de conciencia es decir la esencia del hombre es el conjunto de cada uno de los platos a través de su vida y también de y también de la esencia del hombre se 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 dibuga en la en la en el en el momento de su muerte no está nunca terminada el momento en que se se pasa y luego es decir que para realizar ese esencia o para actuar ese animal no hay ninguna posibilidad dedicada a la responsabilidad en los propios actos de los con esto de responsabilidad condenado a ser libre o sea, a vos condenado a ser libre incluso cuando le echamos el grupo a vos estamos siendo libre en esa a esto de de comunicar algo inferior en el acto cuando yo yo hice esto porque mi superior me lo mando vos síntese por eso libre tu libertad de forma regresada vos hice un rodeo por tu superior que te han publicado las cosas con un malo fe pero vos por eso lo hiciste en tu libertad de escaparse en la propiedad imagínense que esto no no congele mucho con la con el materialismo de Marx porque precisamente para Marx no es una conciencia que junta al ser social sino que es el ser social que junta al conciencia una conciencia no tiene salud y quiere sino que la conciencia es la expresión de un conjunto de relaciones sociales y nosotros una conciencia para Marx no es libre una conciencia para Marx no es autónomo y que hace que Marx se incluye el pensamiento de Marx junto con Freud junto con Daniche en lo que por ejemplo se llama la escuela de sospechas la escuela de sospechas es la sospecha de que la conciencia es el libre o que sea autónomo ¿no? por lo cual se crea una se crea una feliz, una reliancia en la cultura que no es decir ¿por qué yo creo lo que creo? y por qué yo pienso lo que pienso y por qué tengo una representación sobre la cosa que he hecho Marx diría que se despierta simplemente por el lugar que si usted no deja verse de la escuela si usted no lo deja verse de la escuela Freud le sabe dice que hay por primera vez usar mi palabra para hablar algo que es ah bueno inconsciente no de que en gran medida la conciencia eso no es la mejor una idea de ser se ha escrito algo que no es consciente de lo que no tenemos como vos dominio ¿no? y le da algo de inconsciente después se trata de ver juntamente cómo volver consciente lo que no lo ve y lo que está levantando y Nietzsche lo mismo Nietzsche decía la conciencia es la chispa que lo use en el encuentro de dos en el padre ser humano es como voluntad de poder la conciencia una higuita una máscara y busca el origen de las ideas y por tanto de la cultura de las ideas no solamente de individuos sino también sociales hay que buscar los pasos materiales no la conciencia no es autónoma es heterónoma heterónoma quiere decir que tiene su clave en otra parte y no es la conciencia misma bueno eso no es lo que dice Sartre dice somos libres dice que nos implicamos la libertad de la conciencia y que existimos y que hay que hacer algo con la existencia por lo tanto la revolución la revolución tiene que ver con la conciencia de la revolución la que no hay necesidad histórica que lleve a la revolución tiene que ver con lo que un conjunto de hombres que se auto conciben o que eligen o que deciden libremente esa revolución de la paz y no es ninguna gracia que haya una generación de revolucionarios que vaya a suceder una generación de contra revolucionarios o de fascistas o de y en otro término también el pensamiento de Sartre es un pensamiento humanista humanista desde el filosófico no ha sentido como decirle es decir la conciencia humana la conciencia humana es la base de los significados que se producen y con un pensamiento de Marx viene una discusión muy fuerte porque es un par humanista que es un par de juventud pero en general no es un humanista el pensamiento que hablamos antes no es un ser humano no es más que alguien que ve inserto en cuanto a estructura quien va a desarrollar esta interpretación no maestra en lugar de usar que lo delito de que un proceso es un sujeto etcétera bueno como sea ahí la filosofía ha causado el impacto de manera de sencillo el impacto de la de la revolución de la revolución como fenomenal hay muchos antideosicos mágicos me parece un canónico como para la revolución ahora hay una de donde volve a la primera mujer ante años y como con más de tiempo pasa por nosotros el tiempo que nos ha ganado o sea alguien pasa me parece mucho ante antes dije ante antes ¿qué pasa con todo esto? ¿no? con toda esta cultura de la revolución de la revolución que ha tenido en conclusión alguna parte de la vida humana de los grupos involucrados diferentes de los filósofos que están dando desde el exceso como una como algo que tiene un sentido filosófico particular ¿no? parece que estamos en un momento en el cual en el cual hay una palabra que está en el proceso ¿no? o escucharla a sus tiempos en eso estamos ¿no? uno puede decir que no se por uno puede la causa que escucha una derrota histórica de la perspectiva de la revolución sin duda ¿no? con la explosión de la luz soviética en el año 80 pero mucho antes también ¿no? eso ha 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 significado mucho y entonces ¿sí? ¿cuál es la...? no no lo que pasa porque cosas no ni vienen se reconfiguran reaparecen en otros momentos pero en ese momento en el terreno dan la impresión de que por lo menos en la que hay en los conflictos cobran otras otras expresiones que no la impresión que se evoluciona ni todos los impuestos tienen la filosofía y la historia unitario como un concuso unitario de acontecimientos que sirven sobre el gente a una reconciliación del hombre con el hombre del hombre con la naturaleza que la vía es el agraviento un avión es un realismo político muy parecida a la que está la pregunta por lo político no no lleva a otros a otros conceptos fundamentales en ese sentido yo no viví el proceso ¿no? lo que yo muchas veces me hice y lo que sirve en mi familia porque fue la famosa frase no te metas siempre percibí que el golpe había sido muy fuerte ¿no? la formación del padre contra educarles no lo recién despierto a los que hay que hablar desde que se quiere insomnio no no es es un hijo yo creo que está solo por ejemplo yo no veo los fríos en el universitario hoy y lo veo en el espíritu de los chicos está bien todavía en casa una necesidad privada pero no es ni siquiera un invierno ínfimo de reclamar sin embargo a mí me parece un proyecto para el presidente de cada uno que yo creo que estamos en un mundo muy interesante estamos en un mundo en el cual una doctora ha hablado de la por ejemplo Kant en el que estábamos viviendo en su parte decían que vivimos en una época de ilustración no es una época de ilustración pero hay que hay que distinguir algunos signos de la época que permiten hablar de una época de ilustración donde hay una humanidad que va haciendo lo mejor de sí Kant era un reformista improbable de sí no era un revolucionario por más que haya hechos de la raíz de la revolución nos interesa en otra cosa Marx va a decir en el mismo sentido vivimos en esta época de la revolución la revolución que simula la revolución la revolución de la época no se puede la revolución pero aquí en el fondo no es más que una la revolución tiene un problema que habla de la época de la emancipación y tal vez no la época de la revolución circular no la época de la revolución circular sino la época de la emancipación probablemente esto sirva porque hay una conflictividad que probablemente no puede ser pensada en términos de guerra de clases o de lucha de clases hay una una manera de poblar de editar y de reivindicar la historia que ya no no se reconoce como un sujeto de la historia y de la clase obrena que el Cristo es mi sabrena tampoco se puede muy fácilmente vuelve a la página de esto creo yo por menos pues se va a ver la cantidad de sujetos de movimientos sociales ahora de colectivos que luchan de minorías de mayorías que luchan para como decíamos antes para obtener derechos para emanciparse en ciertas situaciones puntuales locales consideradas como como injustas hay algo que hay algo que también en el mundo es obviamente en el mundo es el primer plano que es la religión la organización de la religión la parte del mundo que está que está hoy en una conjunción religiosa y eso hay que yo hay algunos de los seres humanos no somos capaces de soportar demasiado tiempo una vida un poco de burocrática una vida totalmente instrumental racionalista procedimental sino que hay una dimensión cuantitativa sino que hay una dimensión cuantitativa que los seres humanos nunca satisfacen que podemos perder el sentido y que nos no hay algo que no tiene que ver con el conocimiento de una razón sin tener un conocimiento un aperito del sentido y de alguna otra hay más que se han recubrido para salir a hacer una y que tiene que ver con el concepto de revolución una ha sido por ejemplo hace muy poco tiempo atrás y lo traducido en nuestra política y la política la política la política la política es como la entrega de las generaciones para construir un mundo diferente la política ha sido un lugar de sentido donde el ser humano en ningún otro ha sentido para su vida básicamente hay otra forma hay otra figura que da sentido que la vida humana que es muy vieja que es la más vieja ¿qué les parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿qué le parece? que son las preguntas límites del ser humano y que el cuerpo es una forma de vida que orienta la vida y es la tercera multioritaria que a mí me multioritaria y que difícilmente pueda universalizar universalizar siempre lo que es la realidad de acá y hasta acá es la realidad de menos es la tercera cosa que es el sentido de la vida ¿qué le parece por lo que sea? es la filosofía o no en un sentido profesional es un sentido específico la vida de la vida cuando Kant decía que vivimos en una época de ilustración donde los seres humanos si se creen en las condiciones materiales y todo en la política los seres humanos van a alcanzar a ser autónomos a pensar por civismo a formular las preguntas correctamente a responder las preguntas en el sarrof eso es una humanidad en el cual la filosofía es un bien común la filosofía como un bien común lugar común y como bien común eso es una humanidad en el sarrof yo hice la presencia del derecho a la filosofía me gusta en realidad hablar del derecho a la filosofía es muy difícil porque tiene muchas más mediaciones tanto la religión como la política implica involucra un conjunto de pasiones que son de él filosofía no tanto pero la filosofía también tiene que ver con el centro yo no abjuraría tan pronto a que la filosofía puede ser un horizonte un horizonte para que no se le mande es posible una humanidad sin religión una humanidad capaz de prescindir de la religión hasta ahora de que no de que no eso es lo que hoy en el mundo de una de la guerra y de la guerra la guerra pero no sé hay alguien que habla de la guerra también no hay más guerra en la gente no hay más guerra ¿no? si por lo que tenemos un dictado que le ha dedicado la guerra a otro que tiene una guerra y que entra en la guerra eso no nos pasó hace mucho tiempo no nos pasó no es realmente de la misma guerra hay y la guerra tiene un cómic y tiene un fin el cómic de la guerra es la generación de la guerra como la mani y el fin de la guerra es cuando uno va a la otra pero al parecer lo que estamos viviendo es que nosotros en un mundo del fin de la guerra es un mundo donde donde los hay en las que de ocupación que son internacionales por supuesto con premodernos en alguna parte y que esa ocupación tiende a ser infinita y no hay nadie que hable ni nadie que pierda y a veces lo que voy a decir es que se me pierda hay muchos muertos de promedio claro hay muchos muertos de promedio los que pierden son los muertos no, no, no pero yo te digo ¿quién va a la guerra de esta lista? no, no, nadie acudió de la guerra ahora dirá ¿quién va a la guerra? yo creo que ¿quién va a la guerra de Lidia? no, no no tiene una solución posible por supuesto que hay mucha violencia y muchos muertos no estoy diciendo eso no, hay ganadores no, hay gente que hace negocio bueno no, hay gente que hace negocio gente que muere destrucción de oro infinito de poblaciones enteras que indice pero hay guerra clásica la guerra clásica lo mismo de la misma manera que el terrorismo internacional ha amputado el concepto del del partizano o del capítulo clásico o de otra lógica las ocupaciones militares actualmente levantan el concepto clásico de guerra más clásica no quiero decir que no haya y finamente teó lo que te pasa cuando digo el fin de la guerra ustedes están mostrando el paraíso sino que hay otro mundo en el que empieza con un categoría en todo eso lo que quería decir no se no se sanca el problema revolucionario del territorio argentino que la revolución es un eterno yo estoy tan de acuerdo en esa frase porque la revolución es una cosa que aparece en un momento determinado muy recientemente antes de existir la ley se ocurre cambiar y tiene que cambiar el mundo totalmente es un día nueva es un día nueva a veces ocurre cambiar el mundo como tal un día poderosísimo pero nuevo y por lo tanto no hay que hoy yo no sé si bueno Kant dice lo que se parece de la libertad uno va a intentar así fracase la revolución caigan mil veces el muro de Talín y el talinismo malverse o estropee todo el proyecto revolucionario de octubre y demás uno y el talinismo humano si salimos acá van a intentar llevar un anhelo de justicia por el entusias o de los espectadores y sobre todo el inmóvil y la voluntaria de la iglesia yo no sé eso estaría como un como un incógnito pero la primera situación es que la tarea del trabajo intelectual militante político el tiempo le toca es en cambio pensar el concepto democracia que es un concepto es otro mito no es un mito de la revolución habéis hablado del mito es el relato que a nosotros habéis de cuenta de los impactos de los mamulones de la historia es el relato que nosotros somos capaces de pensar un mito es un relato que traza un horizonte más allá del cual no podemos pensar y podemos pensar todo lo que queda de él y las preguntas que nosotros somos capaces de formular o tienen una respuesta realmente dada o se inscriben dentro de un horizonte de sentido lo bueno es que la ciencia fija la democracia es un concepto dinámico un concepto nativo pero me parece que es nuestra tarea ¿cuál es la democracia posible? es una palabra son dos palabras nativos no obligan algo mismo la democracia no en el gobierno sino en la mayoría para los libros la democracia era el gobierno de los pobres el gobierno de los pobres libres sino de los frances el demos en el caso del demos no era una mayoría numérica era una clase la democracia social lo que digo es que el presidente me pone con mucha clase clarísimamente la democracia de vida es y es una democracia directa la democracia es pensada en sentido antiguo como poder pura como poder el pueblo es el pobre hay por supuesto una una historia de la democracia muy larga la democracia de los modernos en cambio que pensaron en sentido alternativo a la democracia de los nativos más bien la democracia moderna es muy interesante pensar hacer la extinción entre la democracia y la modernidad entre la democracia y liberar porque nosotros oye nosotros incluso en el mismo escolar decimos eso no es democrático cuando una persona no deja de haber ¿no? ¿por qué? pero eso el tema de libertad de expresión el tema de libertad de expresión es una conquista liberal el libro más lor digamos que fundamental en libertad de expresión es un libro que se ocultó en 1611 de la entrada autóctico-bólico de Spiroza que es muy interesante porque tiene el interés de libertad que fue muestro pero a su vez es un pensador democrático con sentido fuerte es un pleno nosotros tenemos que hacer un edificio entre el democracia y el liberalismo y el liberalismo es una en la teoría del Estado la democracia es una forma del gobierno el liberalismo es una teoría del Estado que busca limitar tanto su función como su poder la teoría del Estado mínimo es la que limita la función del Estado el Estado el Estado el Estado que está en la construcción liberal busca limitar el poder del Estado lo contrario el Estado liberal es el Estado absoluto o el Estado máximo pensado por ejemplo por Trump y el Estado del liberalismo es los derechos del hombre lo que dice el liberalismo es que nosotros nacemos con derechos que no hay ningún poder estatal está autorizado o total la libertad concebida la libertad que viene para el liberalismo es una libertad negativa negativa quiere decir que en definitiva la vida humana plena es la vida en la que el individuo no se atrase digamos que es algo que el individuo no es interferido con ningún poder externo para desarrollar sus opciones su derecho etc el concepto de hecho humano es un concepto liberal y tú no la democracia suele solaparse el concepto del liberalismo porque democracia no son cosas no son cosas similares hay democracias no liberales por ejemplo la más democracia popular en este era democracia que no estaba basada en la noción del individuo ni en un conjunto de garantías civiles puramente negativas sino precisamente volvían a la idea de poder popular en la democracia no liberal y hay liberales por lo democrático donde donde hay un estado de derecho pero que el poder está detentado por una oligarquía por una eric reducida y no distribuido popularmente o sea hay una casuística amplia y si bien en algunos se tocan estos conceptos de liberalismo democracia al igual que distinto un tercer concepto de la Constitución de la República hay un autor hay dos autores fundamentales en el modo de pensar la democracia no sería ya no analíticos sino en un sentido sustantivo son los autores franceses que pertenecen a algún grupo que es un nombre fundamental socialismo o arbales y esos dos autores son Cornelius Castoriadis y Claude Forn Claude Forn murió en el año pasado el año pasado a principios de la República de la República Lefort el libro fundamental de Claude Forn se llama La Forma de la Historia y el libro fundamental de Castoriadis se llama La autoinstitución imaginaria de la sociedad son dos hijos del socialismo y luego Baroli fue un poco tronquista que en los años 50 hacían una medita empezó por el comunismo oficial en Francia y que después tuvieron muy a la base del mayo francés y básicamente la experiencia del mayo francés fue tuvo marcó radicalmente tanto el pensamiento de Castoriadis como el momento de Claude Forn de hecho para Castoriadis ¿qué hora es? En México en México en México en México vamos a estar listo les cuento una consecuencia de Castoriadis y una consecuencia de Telefón y en estos casos después estamos abiertas para alguna confusión común para Castoriadis la facultad fundamental a la que lo va a pensar y sobre la que vuelvo y otra vez es la imaginación en realidad toda sociedad es una auto-institución imaginaria no existe realmente ahí todos los conceptos por ejemplo los dioses los totes como decía Bacon los ídolos de la tribu la ley la familia el gobierno las relaciones parentélicas lo que ustedes quieran que establecen los lazos sociales el dinero los lazos sociales son imaginarios tienen por origen la imaginación el territorio nacional ¿qué quiere decir? quiere decir que un pedazo de tierra está invertida de qué que hace que que la defendamos con la vida incluso no no hay nada de tierra que eso es que está dotada de la imaginación de un colectivo en este caso que pueden evitar y toda la sociedad es absolutamente imaginario a su vez no no nuestra sociedad está clausurada esa es una sociedad una clausura que traza un horizonte de significación y tiende a dar relaciones de odio en la palabra 1214 cuando está afuera de de esas instituciones imaginarias que vertebraría también la nueva sociedad o su empleada la nueva termina y demás en general toda toda sociedad adjudica el orden social a algo extra para la sociedad por ejemplo a la naturaleza por ejemplo a la vida de la historia por ejemplo a Dios y toda sociedad concibe que en el fondo lo que hace es ejecutar algo que está en breve en la realidad o en la naturaleza de la historia o en una instancia teológica hay este tipo de sociedades que son además la inmensa mayoría que se llama sociedades heterónomas y hay dos excepciones para su historia de esta sociedad heterónoma porque esta clausura sobre sí de sociedades que adjudican a una instancia interior el origen en su modo de vivir estos dominantes no es lo que hace la iglesia y el crecimiento en el cual en los cuales las sociedades se vuelven conscientes de ser entidades imaginarias y en el fondo hay dos potencias por eso ha sido muy como se dice muy acusado de no ser en esta categoría porque dice que hay dos cosas capaces de fisurar la clausura del sentido y esas dos cosas tienen un nacimiento contemporáneo y tres y esas dos cosas son la democracia y la filosofía la democracia que le permite conmover las escritas evidencias repito al poder la democracia es lo que permite preguntar ¿por qué los que mandan son los que mandan? y la filosofía es lo que permite formular preguntas y las respuestas no están claramente establecidos en un sistema de significación la filosofía es lo que precisamente permite conmover los preguntar por la ley por ejemplo preguntar por el dinero preguntar por todas las cosas sin la respuesta de este periodo naturalmente dada la filosofía y la democracia hacen posible una sociedad en la que se reina que el origen de todas las cosas es la imaginación y ninguna realidad cuando cuando eso se revela cuando una sociedad se vuelve lúcida de carácter imaginario de todos sus valores hay una sociedad que estoy en el trabajo autónoma sigue siendo todo imaginario pero con conciencia de que lo es ¿no? la revolución la democracia absolutamente todo son instituciones imaginarias igual que uno no dice imaginaria como siquiera esencial la vida humana es imaginación la vida humana es imaginación eso es raro pero por ejemplo todos ustedes son imaginaciones si no son imaginaciones un conjunto de átomos porque no es que existan ahí donde están como yo lo veo eso es una imagen que se forma en mi región pero que es en la realidad es científico por lo menos ustedes lo están ¿eh? así que no había mundo sin imaginación imaginación o capacidad de formar imagen ¿no? todos los valores son imaginaciones y la democracia es la capacidad es la capacidad precisamente de poner en cuestión absolutamente todas las cosas y es un régimen no un conjunto de procedimientos es la lucidez que también se identifica entre dos cosas que son que se identifiquen por una letra entre lo político y la política toda sociedad tiene una relación que es lo político hay jerarquías hay poderes hay obedeces hay más entonces esto ha granido más como tramos de la organización pero en cambio la política no sucede siempre ni inexorablemente y la política es sinónimo de democracia para la historia es precisamente este conjunto de acción y de ideas que saben que la imaginación es la origen de todo y que formulan preguntas capaces de romper el límite o ponerlo más allá y gracias a eso toman en cuenta que los otros es decir el otro radical el otro que está más allá que imagina el mundo de otra manera no es un uso inferior y no es un uso inferior sino que es simplemente alguien que está inscrito en un régimen imaginable diferente la democracia y la filosofía son para que se le dé potencia de paz que no anula la diferencia de la diversidad pero que permite volviendo de nuevo con nuestro casi nuestro parámetro permite oradar la feminidad natural entre todos la democracia y la filosofía el concepto de democracia es un concepto bien complicado lo que pasa es que hay tanto que uno puede que lo que hace es que la principal contradicción es que es que algo que está todavia pero la principal contradicción para Claude Lefort no es la contradicción entre socialismo y hospitalismo sino entre bojas y totalitario en su filosofía política tiene un gran impacto la experiencia de los disidentes en Europa y entonces lo que va a hacer Claude Lefort es como se dice incorporar a la religión de izquierda el pensamiento de Maquiavelo y mostrar que toda sociedad siempre siempre está radicalmente dividida la religión no es cósmica a una sociedad sino que la religión es estructural a una sociedad y por lo tanto la vida social en su mejor su mejor estado es cuando la religión aparece cuando la religión aparece y cuando el conflicto puede ser revelado a eso lo llama Claude Lefort de Bocazzi está con que totalitarismo es la ficción de la inclusión de creer que puede haber una sociedad unitaria una sociedad autotransparente una sociedad donde la división no existe puede ser la sociedad pero la división no se manifiesta por eso es intrarrestible y fundamentalmente lo que va a hacer Claude Lefort es mostrar que hay una figura la democracia de San Pablo Lefort es una democracia absorta es un régimen absortamente indeterminado el lugar del poder es un lugar vacío el lugar del poder nadie es el poder sino que el poder se ejerce y el poder se ejerce episodicamente circunstancialmente y provisoriamente no hay como una anarquía una alguien que es carne de poder como el rey de todo el cuerpo el rey el cantor o el rey un cuerpo mortal un cuerpo inmortal pero que sea el lugar del poder el lugar del rey y el lugar del sábado sino que una democracia deja ese lugar vacío ese lugar indeterminado y ese lugar irrepresentable y hay una desagregación del poder el sábado y el rey y a su vez recupera la figura del ciudadano como una figura indeterminada como una figura que no puede ser fijada por ejemplo en representaciones positivas como la del abrio o como la del proletario en la democracia los seres humanos nos quitamos confrontados con nuestra orden de determinación radical de la vida humana la democracia en un régimen dinamico no se detiene nunca y que lo que hace es explicitar explicitar conflictos y en gran peligro la ideología de la democracia se fortiona como un régimen de conflictos indeterminados e interminables como una institución interrumpida de los políticos es conjurar lo que él considera un don canario y lo demás la gran amenaza en el mundo contemporáneo que son formas de totalitarismo que muchas veces son feministas pero muchas veces otras veces no básicamente entonces este es el esfuerzo de los grandes pensadores que pueden circular una idea de democracia no como consenso no como armonía sino como conflicto y machiaveriano ve la libertad en el conflicto y ve y piensa a su vez la libertad con el poder porque hay dos tradiciones una es la liberal que piensa la libertad como la libertad contra el poder la libertad es aquello que existe cuando el poder no se mete con la libertad una libertad negativa de tanto que hay una tradición democrática en ese sentido antiguo o republicana si se quiere donde la libertad positivamente piensa como poder como distribución del poder como ejercicio del poder no es la libertad de otros sino la libertad con otros y leí no sé si en Frank Farran una cosa que me gustó que decía que mi libertad empieza donde empieza la libertad del otro bueno no me siento yo más feliz no porque la libertad la libertad es algo la libertad empieza donde empieza la libertad del otro siempre la libertad como hago esencialmente eso comérselo un poquito lo que tengo tengo algunos que no sé si son tratados pero en pensar la democracia primero vamos a ir atraída como una fracción o como una categoría sobre la democracia este tema no puedo no puedo digamos pensar de otra manera más que una forma institucional de relaciones políticas puede ser también el pensamiento filosófico que generan una cobertura de una dinámica determinada con es cierto con conflictos internos pero es un conflicto dentro del sistema democrático real son conflictos ambientados y funcionados hay una cierta racionalidad de la paz pero con límites territoriales o sea la protesta social dentro de lo que es la democracia real tiene límites tanto y en cuanto no se altere la estructura básica del sistema democrático entonces ya un poco digamos la abstracción de la democracia como formado el pensamiento no la puedo incorporar ni castrar ponerla en práctica y en funcionamiento dentro de una matriz que ya previamente tiene una estructura de la democracia sistemática por supuesto entonces bueno pienso que la democracia sigue también se generan discusiones conflictos dentro del orden interno de la democracia pero a su vez sirve como forma de contenido ideológico hegemónico del sistema de la democracia no es yo creo que no es casual que se enfatice la racionalidad de la parte y no se tenga en definitiva la crítica del conjunto porque si nosotros generamos los conflictos cementados reaccionados generan equipos territoriales en las cuales esos esas digamos esos territorios de emancipación se vuelven digamos metafísicos porque pasan a a generar en el hombre como una idea de libertad dentro de una de una forma y de un sistema y de una matriz que es un sistema y un sistema de la democracia que no se atere eso es lo que para mí es lo que no resuelve el sistema democrático yo acabo de leer hace dos o tres horas atrás por la casualidad una una carta que no una carta es una nota periodística que hacía Márquez que en el 2002 escribe sobre el desarrollo de la ley que se sostenía una democracia con una legalidad con la legalidad de la democracia pero con una tendencia revolucionaria de la sociedad de la ley de la ley y bueno García Márquez digamos pone en contradicción pone en contradicción digamos el espíritu revolucionario de la ley y a su vez digamos esa 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 pregunta concreta a las leyes a las leyes de la democracia yo entiendo perfectamente ese es un punto creo yo central ahora a mi modo de ver efectivamente uno puede entender la democracia como una pura forma como un puro procedimiento que no es más una imposición ideológica de quienes tienen la propiedad de la riqueza y por lo tanto uno puede de hecho la democracia puede ser una máquina de interés de transformación y a veces es así que realmente transformándonos se produce yo estoy totalmente de acuerdo con eso y si la ley y por el Estado de Derecho nosotros identificamos la democracia con eso ahora uno puede justamente a mí lo que me interesaba con casualidad y con el effort y de eso nos vinieron las personas con experiencias las experiencias políticas que están en curso en muchos países latinoamericanos me parece que hay otra democracia que se puede acuñar donde la democracia no sea un bloqueo del poder popular de la potencia pública de la invención de nuevas cosas y del desarrollo de derechos sino que sea el vehículo el instrumento de todo eso yo a veces no bueno dejemos la palabra el producto para que no no una forma de vida donde se realicen y donde permanecer en el mundo no hay derechos nuevos no es una cosa para otra cosa hay un autor de la historia de la ley que se llama Paolo Flores de Arquet yo a veces suelo empezar la frase de filosofía política notando una frase Marx que dice que la ley efectivamente la ley se dio un público el palabra y en este momento una clase para unir a otro y Paolo Flores de Arquet que un socialista como italiano argentino también tiene una frase que en la ley de la Biblia me gusta contraponer la frase Marx dice Paolo Flores de Arquet que la ley es poder y los que no tienen poder son cosas que es poder yo me gusta por esto porque las cosas son ciertas o pueden ser ciertas porque son sentidos diferentes de la palabra de la ley yo creo que es una situación de anomia en la cual los que se llevan todos son los que tienen digamos los más fuertes ¿no? los más fuertes si no hubiera leyes que aspararan a los de campo a la empleada doméstica a las religiones asexuales ¿no? serían los impuestos quienes atámicamente en ese sentido la ley puede consagrar derechos puede inscribir derechos en una vida en una vida social el problema es que cuando un Estado de Derecho ahoga lo que se llama el poder instituyente la potencia colectiva cuando la ahoga cuando la constriñe cuando impide su espacio pero ¿qué le da a pasar? que el poder instituido es decir el conjunto de instituciones que proceden mentalmente lo damos nosotros mismos en lugar de volverse contra su origen es decir contra el poder instituyente lo exprese lo extienda lo radicalice lo haga más pleno ¿no? es una manera diferente de pensar la embócracia la embócracia precisamente como no como algo que bloque no como algo que ciega sino como como la posibilidad de de pensar que cosas fueran y formas de vida nueva y formas de justicia formas de justicia que que no se lograrían sino a través precisamente de esa relación entre un poder instituido y la institución que se hace mismo el centro de la organización en la distancia entre el poder instituido y el poder instituido desde el mismo y jamás digamos una trascendencia que haga que el poder de las instituciones que la ley que el gobierno que el Estado que el aparato de Estado se vuelva precisamente contra el poder cura y forma un concepto de democracia en ese sentido que parece que es una tan histórica importante pero y cuando más no quiero debancar esa observación que lo creo que siempre está presente me parece que el problema está abierto también lo que vos decía es pensar que no solamente con la revolución y la contrarrevolución sino también con la reforma y la contrarrevolución por esta forma de democracia también tenemos su forma de la contrarrevolución o si se quiere nosotros en la Argentina por ahí hemos tenido que formar contrarrevolución cuando no hay una revolución una forma de contrarrevolución son los cuadros de la muerte aseños por ejemplo que van y dirigir a indios pueblos originarios para que se cumplieron un proceso de reforma en Bolivia digamos que es democrático en el sentido más pleno de la parte eso eso es una cosa eso es un digamos en la Argentina en este puesto no habría cuadrones no pero volvemos todo no bueno 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 ¿te diste a notar? sí algo que me quedó pendiente es en un momento si mal no entendí llegaste los derechos humanos con el liberalismo y no con la democracia ¿en qué sentido hiciste esa solución? porque o pasó muy de largo efectivamente los derechos humanos son una una conquista liberal que están en la base de la revolución francesa y en la base son un doctrinal de la revolución americana incluso por el individuo el individuo humano el individuo tiene un un derecho que es dado por naturaleza y que ninguna ley ningún poder ningún soberano puede puede llegar a afectar y que está fuera de los políticos que es previo a los políticos que está antes de los políticos después por supuesto eso se coja la expresión una expresión legal una expresión de derechos positivos ¿no? es sancionado por ejemplo en la constitución o en la ley pero como tal como núcleo ese descubrimiento de que los seres humanos individuos tienen un derecho por el hecho de serlo es un descubrimiento y es una libertad tiene que ver con ese derecho un ejercicio de ese derecho individual a no ser afectado tenerle tipo nada me parece que es un núcleo un núcleo liberal hay derechos humanos colectivos hay derechos uno puede entender todo eso y claro hay casos muy diferentes pero como tal me parece que es una cosa que digamos muy entreverado con el ideal y el liberal que surge en el siglo XVIII yo creo que muchos podrían alucinarse una crítica de esa sí puede ser que me insiste mucho en esto en el libro de un libro que se llama liberalismo de democracia que con él insiste que precisamente el concepto que no le está en la esencia del liberal es el concepto de individuo y junto con el concepto de individuo la declaración de que los individuos tienen derechos que no es obvio que el individuo tenemos derechos ahora tomando un poco lo que vos decías cuando hablabas de la evolución en el sentido de de todas las las cosas que habían los acontecimientos que habían ocurrido los cambios de la sociedad digamos en el sentido de que bueno hay conceptos digamos que ya nos pueden ser utilizados aunque no están digamos en el imaginario que tenían en esa época como pueblo o clase social en fin todo ese ese vocabulario digamos que que nutría a la política yo entiendo que también esos cambios que hubo o esa falencia o esas devaluaciones que hubo de conceptos fundamentalmente políticos son aplicables también a la democracia o sea porque vos vos estás planteando que digamos que la democracia como que tiene sabes lo que me diga es lo que tenemos digamos ya sé que no dijiste eso pero lo digo yo digamos para tratar de que se me entienda digamos que no tenga los errores de la libertad pero digo también las cosas que están ocurriendo digamos no estamos hablando del siglo XVIII estamos hablando de que ocurrieron cosas en el mundo ocurrieron en el proceso de globalización la revolución tecnológica digamos y fundamentalmente la crisis de la política digamos la crisis de la política yo creo que está afectando no a un sistema de democracia está afectando la relación de la gente de la gente con el conjunto de la relación con el poder digamos en definitiva eso le pongan la forma que quieran o sea cuando la gente se relacionaba con el pueblo siervo lo que sea con un poder arbitrario con el monártico era una cosa el poder se lo pagó con la vida en el 2016 porque el poder le venían el poder en el 2016 el poder venía de arriba digamos distinto es cuando el poder es democrático digamos cuando se elige por una representación por un contrato social en el cual la gente cede un pedazo de soberanía idealmente al Estado digamos para que el Estado se le regrese pero yo creo que ahora estamos estamos en otro proceso ya la gente ya no solamente cedió ese pedazo de soberanía sino que cede hasta la misma enajenación está cediendo hasta la misma enajenación para que existiera un Estado digamos porque el Estado está el Estado a veces existe esta vez no existe el criterio de la Nación totalmente cambiado o sea o sea un montón de conceptos que nos dejamos que están digamos en emisión para decirlo de alguna manera que nos dejamos no la discusión es interminable yo solamente creo que la pregunta que me gustaría plantear es si una democracia puede ser emancipatoria cosa cuya respuesta tampoco es obvia si una democracia puede enfrentar poderes y producir igualdad yo creo que esa es la promesa de la democracia y que si esa promesa será incumplida ojalá que no suceda porque no eran las todas formas no deseables y por todas no serán transitados que no serán ninguna parte entonces creo que la disputa por el concepto y por el sentido de la democracia es la esencia de la política yo creo esto que estoy tratando de eliminar acá una democracia emancipatoria es distinto a lo que esa palabra puede estar en boca por un hermanito brondón no, no porque es la misma palabra y la disputa por la palabra es un núcleo político fundamental una tarea que está en el centro de la religión argentina hoy les quiero decir que para mí es un placer les agradezco la revista la atención de paciencia y la fe de la conversación bueno ha sido muy progresista para mí y para si no tengo que ir así que aplausos